Ay Virgen de las Mercedes En tu palacio real Sigamos con alegría La Virgen de las Mercedes Vaya nuestra compañía En Cañadas de San Pedro Eres patrona real Y la gente de tu pueblo Se han venido a cantar Se han venido a cantar Sigamos con alegría La Virgen de las Mercedes Vaya nuestra compañía Porque sois inmaculada Madre del alma inmortal Sea toda alabada Tu belleza virginal Tu belleza virginal Sigamos con alegría La Virgen de las Mercedes Vaya nuestra compañía Virgen Madre Virgen Madre Sois estrella 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 Siempre brillante Más que la luna Estrella Y más que el sol Y más que el sol Relumbrante Y más que el sol Relumbrante Y la voz con alegría La Virgen de las Mercedes Vaya es nuestra compañía, protégenlo con tu aura, que se mantengan vivos, eres madre protestora de los presos y cautivos, de los presos y cautivos. Digamos con alegría, la virgen de la Mercedes, vaya es nuestra compañía, humilde te suplicamos con una firme esperanza, que de su poder inclemencia, que a todas partes alcanza. Que a todas partes alcanza, sigamos con alegría, la virgen de la Mercedes, vaya es nuestra compañía. Virgen Todopoderosa, aquí tiene a tus deudores, te pedimos ser fiadosa, porque somos pecadores. Porque somos pecadores, sigamos con alegría, la virgen de la Mercedes, vaya es nuestra compañía. Con vuestra mano bendita, échanos la bendición, para que el Padre eterno, nos conceda el perdón. Nos conceda el perdón, y vamos con alegría, la virgen de la Mercedes, vaya es nuestra compañía. Gracias. 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 Gracias.